Ha cambiado su estilo, ha cambiado su look, ha cambiado por mi, ha cambiado y me gusta Siempre busca algo nuevo, siempre está tan dispuesta Que cuando me despido, por Dios, cuánto me cuesta, cuánto me cuesta, cuánto me cuesta Y es que tiene la gracia, y es que tiene salero, y es que me hace dichoso Por Dios, cuánto la quiero, cuánto la quiero Cuando sale conmigo, casi desaparezco Pues ya nadie me mira, todos miran a ella Ella que es tan bonita, casi me resucita Por eso yo cada día, su vida es la mía Gracias por ver el video Y es que tiene la gracia, y es que tiene salero, y es que me hace dichoso Por Dios, cuánto la quiero, cuánto la quiero Cuando sale conmigo, casi desaparezco Pues ya nadie me mira, todos miran a ella Ella que es tan bonita, casi me resucita Por eso yo cada día, por eso yo cada día, su vida es la mía Y es que tiene salero, y es que tiene la gracia Si algún día me deja, habré caído en desgracia Ha cambiado su estilo, ha cambiado su look Ha cambiado por mí, ha cambiado, me gusta Ha cambiado por Dios, cuánto me gusta Por Dios, cuánto me gusta Por Dios, cuánto me gusta Por Dios, cuánto me gusta